¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER Y estamos entrando en Pokémon.com para jugar con un equipo aleatorio Va a ser para Pokémon Estafa y Estupro y como siempre vamos a generar 6 duetos De cada uno de ellos tenemos que seleccionar solamente un Pokémon hasta completar el equipo Ahora bien, vamos a retirar los NFE Los Pokémon que no han alcanzado todavía su última etapa evolutiva Tienen que comer muchos Petit Suisse y también muchas Natillas Danone para llegar a poder ser jugados Vamos a seleccionar la región de Galar, lógicamente Y generamos el primer dueto entre Silvali Que por cierto, ¿qué clase de Silvali es este? Creo que no es el normal, pero bueno, luego lo veré con los colores Entre Silvali y Skuntank En segundo lugar tenemos entre Metagross y Gudra En tercer lugar, Armaldo Buya con Dracozol ¿Cuánto tiempo? Si verá Dracozol, LOL Pues cuidado, me parece interesantillo En cuarto lugar, dos Pokémon de tipo agua Tenemos a Suicum y también al Ludicolocao En quinto lugar, Entrejo, Woi, Reyeleski Madre mía, menudos dos, es verdad que uno está baneado Y solamente podríamos elegirlo a él Y además con su rol inverso Pero al otro, como no haya tierras por ahí El combate está completamente hecho Y en último lugar, entre Cramoran y Umbre Off Pues el equipo creo que va a quedar bastante potente Bastante interesante, de todos modos Si queréis intentar adivinar Que voy a seleccionar Podéis escribirlo antes de que vayamos a la Nintendo Switch Que es ya mismo Allí nos vemos cabronafros Hemos llegado más rápidos a la Nintendo Switch Que la chavineta despeñándose en la carretera de la Champions Y nos ha tocado contra Luke Sí, el de la famosa película La guarra de las galaxias Aquella famosa frase también que se soltó Aquella de Luke, yo no soy tu puto padre Vete a comer a otra casa, cabrón Pues ese mismo Luke Skywalker Es la persona con la cual voy a enfrentarme Y por cierto, el combate va a ser extremadamente fácil Dije, mira, voy a meter a Reyeleski Para ver si somos capaces de dar un buen concierto Pero como no me metan a ningún Pokémon de tipo tierra La victoria va a ser Easy Peasy Lemon en Vici Ahora, en serio Reyeleski, si no hay Pokémon tipo tierra detrás O algo que se le asemeje, la verdad No sabría qué deciros Es prácticamente un Pokémon imbajable Porque la presión que mete es descomunal Va a comenzar con Drogapult Algo que no me gusta nada Sobre todo porque comienzo con Silvally Silvally Un Pokémon de tipo lucha Que no llevo movimientos de tipo lucha Pero Es como me salió en la página de RandomPokémon.com Así que tampoco puedo hacer demasiado Vamos a utilizar la canción de Paulina Rubio Utiliza el Danza Kuduro Cuidado Cuidado que lo mismo hablé antes de tiempo Y lo mismo dije Si, el combate va a ser fácil Pero Va a ser fácil En otro lado Porque aquí Lo vamos a tener un poquito Complication Pero no se preocupéis Que tenemos Un ciento de Pokémon Que nos pueden defender Suicune es defensivo físico Silvally es defensivo físico Pablo Iglesias es defensivo físico No, es mentira No lo es Pero no pasa nada Y este Tampoco lo es Pero tenemos juego sucio Así que vamos a colar A nuestro tocahuegos La verdad que creo que el equipardo Que tenemos Vale un poquito para todo Sinceramente Creo que podemos frenar Inclusive a los Pokémon Uber Que tiene mi rival Así que vamos a ir Con el juego sucio Ahí está Draco Petiñas Que me va a golpear dos veces Pero completamente neutro No me quita nada Porque recordad Que le acabo de hacer El última palabra Así que Paulina Rubio Bailando en bra Hostias Honestly my bro No me esperaba Semejante opción Ni de coña Porque precisamente Es que le habíamos bajado El ataque físico En un nivel Con lo cual Estaba neutro Y no pensé Que pudiera ser One hit Que yo Va a retirar A su droga Pulcoida Porque me voy a recuperar Y entra Grimesnardo Pues No entiendo muy bien A ver Si entiendo el cambio Suponiendo que Grimesnard Sea un Pokémon ofensivo Si no No entendería el cambio En la vida Porque Grimesnard Es un Pokémon Que tiene la habilidad bromista Y ya sabéis Que dicha habilidad Está completamente nerfeada Contra Pokémon De tipo siniestro Con lo cual Por ejemplo Si utiliza un Ondatrueno No lo podía utilizar Con prioridad Porque nunca Iba a poder hacerlo En cambio Un reflejo Si Eso si puede utilizarlo Porque no se aplica Sobre el Pokémon siniestro Pero bueno Ese no es el tema El tema es que me va a atacar Es obvio Que me va a atacar Y claro Ahora que lo estoy pensando Mi defensivo especial Es débil Mi defensivo físico Es débil Pero mi otro defensivo físico No lo es Así que vamos a colarle A Suicom Gear Que acabo de ver Que tengo el casquete dentado No recordaba Que tenía el casquete Dentado Vale Con lo cual Eso se lo cuelo Al Drogapult Y Drogapult Pues evidentemente Habría pasado A un mundo Bastante peor Porque estaría En el mundo De los cadáveres Pero bueno Vamos a utilizar El escaldar Ni tan siquiera Me quiero bostear Así que Vamos a utilizar Escaldares locos Contra el que entre Y si entra Drogapult Va a morir Si entra Zazia Lo vamos a quemar Porque precisamente Para eso lleva el nombre Suicom Gear Si tienes que Cumear ahí Es porque tienes que estar Completamente calenturiento Va a entrar Zazia No Zazia No Zazia Te acabas de equivocar Zazia Se acaba de equivocar Por completo Porque Suicom Viene calentito Que estuvimos haciendo Fritanga antes Me Suicom 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 Cabrón Tío Claro Claro Es que ya entiendo El nombre Claro Es para que Para que se lo echen Todo encima Tío Porque no da para más El cabrón Vaya pedazo De cagada Pues nada Vamos a retirar A Suicom Y vamos a sacrificar A Silvali Lo siento mucho Pero sabiendo Que tiene a Grimesnardo Detrás Prefiero Prefiero morir Con Con Silvali Este de antaspada No lo vi venir La verdad Es que Me cago en mi puta vida Chavales Me cago en mi puta vida Va con el tajo supremo Porque no necesita más No se la juega El Karanto Yasu Se la suda Que ponga su What Eh Eh Espérate Espera 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 Un momento Espera Un momento Porque Un momento Un momento A ver A ver Vamos a analizar La situación Un momento Zacian Está a más Tres Zacian Está A más Tres Me acaba De utilizar Con el Stab Un tajo Supremo Un tajo Que cuando ya Tenemos culo Melocotón Nos crea Otro culo Con lo cual Cuando vayamos A cagar Cagamos Por dos agujeros Pues bien Resulta que Silvally Acaba de aguantar Un tajo Supremo Más tres Eh Silvally Si Que cojones Tío Como ha podido aguantar Como ha podido aguantar Aunque sea 2-5-2 En defensa física Que lo es Y 2-5-2 En puntos de salud Que también lo es Pero No puedo llegar a entender Ni de coña Como acaba de aguantar Eso Evidentemente Necesitamos a Rejeleski 100% Confirme No fake Así que Se de sobra Que me lo voy a cargar Con él Va a ser Súper sencillo A no ser que lo retire Pero tampoco tiene cambios limpios Lo único que me meta Rilaboomer No lo va a retirar Voltio cambio Contra Zacian Y Zacian Se acaba de ir Para su puta casa Después de haber hecho El ridículo Es que Un Pokémon Eiji Que para quien no lo sepa Eiji es la tier Anything goes Aquella tier Donde básicamente Te dan por el saco Día y noche Una tier Donde se puede utilizar Absolutamente todo Porque está todo lo prohibido Es un Pokémon Que está rotísimo Silvali Es un Pokémon Que está en la última tier Es decir La mayor tier posible Con los Pokémon más rotos Que existen Contra uno Que es una puta basura Es un mojón Porque es un mojón Navideño La verdad Y no se lo ha cargado A másteres Es que Es que Me cuesta creerlo La verdad O sea Me cuesta creerlo Muchísimo Creo que soy más lento Siendo pañuelo erección Dejadme caga un cálculo Voy a sacar la calculadora Que son 273 Por 1,5 Que pasa No sé hacerlo Chavales Es 409 Perfecto Pues efectivo y wonder Soy más lento Y si este cabrón Me ataca con dracopetas Parece ser que los petas Al soltar el humo No son de contacto Así que No se va a dañar En la vida Me cago en todo No me gusta Pues le voy a colar Un escaldar Vas con el rayito hielo Rilaboomer Ven que te espero Con la Pero bueno Pero bueno Bueno pues na Pues me va con el golpe fantasma Con lo cual Va a palmar la de Mallorca Me va a meter un ostión Así que voy a utilizar El descanso Puede ser una equivocación Porque voy a estar dormido Dos turnos después Pero bueno Por lo menos voy a recuperar Toda la vida Me había quedado 69 No Me había quedado 69 Aquí es el número del canal Lo que nunca practicaré en mi vida Pero bueno Dime de lo que presumes Te diré De lo que careces Vaya pedazo de polla Que tengo Bueno si Vale perfecto Pues nada Hemos recuperado Prácticamente toda la vida Que cojones Machamp's Gym Machamp's Gym O sea El gimnasio de los Machamp's Almohadilla Bueno pues en la almohadilla Va a querer ponerse este Pokémon Porque me va a mentar Porque me va a mentar a la madre O sea Ahora mismo Ahora mismo no me gusta Pero para eso tenemos una sorpresita Tenemos al Coletas Locas Tenemos a Pabla Iglesias Para darlo todo Vamos Esas coletillas Que traguen hierba Que les encanta fumarlo todo Míralo Mira que no son coletas Ahí está No son coletas Son pedazo de pitis Y mira como se fue A lo de Rilaboomer Como me gusta viajar A los Países Bajos Esto es un éxito de ventas La verdad Ni tan siquiera Luna de Putón Era tan importante como esto Pues no sé a quien coño Me puede meter Pero no me gusta No me gusta nada Porque si me meten Grimes Nardo Y hago enfado Lógicamente No me va a servir para nada Así que Vamos a colar Un Fuerza Putilla Utiliza Lida y Beltal Me va a dañar bastante Me ha metido La verdad es que Ha intentado Pasar por la piedra El mechero Que parecía que estaba rota Pero me acaba de encender Y Efective Y Wonder Va a entrar Grimes Narl Por lo tanto Va a recibir un Fuerza Bruta de Esco ¡Pau! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Gudra, 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 Gudra Gudra Madre mía Como te pone la drogaina Madre mía Gudra Dándolo todo Que tiene la cola Completamente enroscada Como si fuera un cochinillo Pero el cochinillo Me lo voy a tomar Yo después Porque me merezco Precisamente eso Me merezco Una barbacoa suprema En fin La verdad es que No suelo comer carne Pero es lo que hay ¡No! ¡Me he confundido! ¡No! ¡No! Eh, quería cambiarlo Chavales Eso me pasa Por hacer el catéter Tío Es que me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo ¡Vaya pedazo de liada! ¡Vaya pedazo de liada! ¡Me acabo de mandar! Sí No le voy a meter a Rejeleski Porque Rejeleski Lo tiene todo en sus manos Chavales Sé que me lo puedo cargar Super easy Pisi Lemón en bici Pero da igual Vamos a meterle a Suikun Completamente dormidito Que está feliz de la vida Así que vamos para allá Vamos a colarle un escaldar Si es que conseguimos despertarnos En algún momento Desde luego Charizard Y sus sueños de ser un dragón Está claro Que no los va a perder en la vida Aunque Pokémon lo cape Porque a ver Con Charizard ocurren diferentes cosas Por un lado es el Pokémon A ver Se dice que es el sobrevalorado ¿No? Porque Sí Porque está en todos lados Porque tiene 17 formas gigamags Tiene 94 mega evoluciones Etcétera Está en todos los juegos Sí Correcto Pero el caso es que siempre deseo ser un Pokémon dragón Y en el momento que pudo ser un dragón Llega Game Freak O llega Nintendo Company O sea Pokémon Company O Nintendo Quien quiera Me da igual Y el caso es que quitan las Mega Voluchonis Con lo cual Pues ha comido polla chicos Ha comido polla Es lo que hay Es lo que hay La hierba se va para su puta casa Se confunde Así que ahora sí Creo que va a entrar Rilaboomer Así que nada Rayito hielo Rayito Rayito Contra Rilaboomer Madre mía Que fácil es de leer Este jugador La verdad Pocos jugadores Son tan fáciles de leer Como este caballero Pero bueno Podría haber hecho una doble credit Tranquilamente Pero es que me da igual O sea que me da absolutamente lo mismo Así que nada Cubre el terreno De nuevo de hierba Suicum Estuvo durmiendo Como 17 años y medio Parecía ya Walt Disney El caso es que utilizábamos el rayito ¡Ya lo congelamos! No me lo puedo creer Lo tenía Lo tenía Lo tenía Tenía esperanza Tenía la esperanza De congelarlo Y es que os lo dije Os lo dije Tío Sabía que lo iba a congelar De verdad Algo dentro de mí Y me iba a decir Lo vas a congelar Lo vas a congelar Al rayito hielo Que lo vas a congelar Pues así se acaba De quedar el Machamps Completamente helado Como el corazón De Lionel Vamos con otro Rayito hielo Que no se Que no se Descongele Y el tío Va a tirar De Gigamax Probablemente No sea el Dina Ahí está Tenemos a Ultra Mega Rila Boomer El nuevo Digimon Para darlo todo Congelado Bueno el tío El tío se está haciendo El congelado Porque yo lo veo Menearse Más que una sardina Fuera del agua Cuidado eh Y alguno que otro Vosotros Hostia menudo iceberg No no escúchame Escúchame tú Sí Aquí Sí No aparte al Titanic De aquí Porque como chavales Contraron la Boomer Nos vamos a la verga O sea Escúchame Nos vamos a la B A la Z Y a la Y Así que sí Vaya pedazo de iceberg O de iceberg 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 Chavales Es que estoy por descongelarlo Al cabrón Le queda Hostia Escúchame Esto fácil Esto fácil Pero fácil Fácil Así que Vamos a descongelarlo Con escaldar Descongelamos ¿Vale? Con escaldar Descongelamos Ahí está El iceberg Más tocho De la historia De la humanidad Lo vamos a descongelar No pasa absolutamente nada Molaría que al descongelarlo Lo pudieras quemar Es decir Utilizas el escaldar Y a la vez Molaría que lo descongeles Y a la vez lo quemes Eso podría ser Lo más épico de la historia Pero me parece Que no puede suceder ¿Vale? Así que nada No sé si voy a aguantar o no Sinceramente El caso es que va con el gigarre doble Míralo Va a intentar meterme la raíz Por todos lados Sube con un pedazo De Pokémon defensivo físico Porque lo es Es muy buen Pokémon defensivo físico Estamos prácticamente a full de vida Y aún así Me ha metido una soberana hostia O sea Que me acaba de mentar a la madre 17 veces Pero bueno Y... Y nada Y nada Sabiendo que esto está prácticamente hecho Voy a meter a Pierre No doy una Que se llama así Porque tenemos la habilidad Entusiasmo ¿Vale? Con lo cual Digamos que la precisión Se va a tomar por saco La precisión Brilla por su ausencia Y evidentemente Podemos fallar Lo que no queremos Pero en fin Voy a ir con el electropaco Latino Tiene terremoto Vaya puto noob Tiene terre y coche Teniendo el campo Tío No No, no, no Escuchadme Este error no lo cometáis En serio Nunca jamás En vuestra vida Tío Nunca se lleva Con terremoto Arrilaboomer Se lleva con fuerza Aquina Porque no Se ve nerfeado En campo El campo de hierba Nerfea Tres movimientos De tipo tierra Nerfea Magnitud Terratemblor Y terremoto Así que Sabiendo que aprende Fuerza Aquina Ese terrecoche Ha sido una soberana Cagada Vaya pedazo de cagada Pero más cagada todavía Porque me puede reventar ahora Ahí está Electropaco Ahora sí que atinamos 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 Y nos cargamos A Machamp Gym Se va a ir A entrenar Al infierno Probablemente Este en el infierno De Dragon Ball Allí está Célula Allí está Freezer Y probablemente También este Boo Todos entrenando Tranquilamente Pues entra Machamp.org Bueno El chaval Oye Cada quien obtiene Los Pokémon competitivos Como puede Y como le dejan Vale Yo no lo veo mal En absoluto Ahí está Machamp.org Electropaco Número Dos De tres Eso sí Porque hemos fallado Uno Pero bueno Electropaco Y otro Que se va Para su putísima Casa Probablemente Después de este combate Se dé cuenta Que tiene que tener Un Pokémon De tipo tierra Pero el combate Me ha encantado La verdad Me ha encantado Porque he saído Por unos derroteros Que yo no esperaba Para nada Así que Otro Electropaco Latino Vamos a seguir Siendo más velochis Tenemos 409 Siendo pañuelo erección 410 Ajustando velocidades Contra 372 Del inteligente Se acaba de retirar Luke Skywalker Así que Luke Ahora te lo puedo confirmar Yo soy tu padre Afrodita es tu padre ¿Qué te parece? Inesperado también ¿Verdad? Pues sí Pero es lo que hay Es lo que hay amigo Luke Así que nada A ver También puede ser Otra especie de Luke ¿Vale? Hay muchas especies De Luke Puede ser Luke Skywalker Puede ser Luke El del profesor Layton Pueden ser muchos Luke No sé Puede ser Luke De Jong Juan Un combate espectacular Sin utilizar a Rejeleski Es verdad que No hemos cobrado Por el concierto Porque no lo hemos dado Pero lo hemos hecho Muy muy bien Y cuando hemos necesitado La carta precisamente De Rejeleski La hemos utilizado Y nos ha salido genial Porque éramos los más velochis Y nos hemos podido cargar Al Zacian Que habría sido Un problema Pero un problema De los tochos La verdad La sorpresa del Silvalid Jamás me pensé Que Silvalid pudiese aguantar Un tajo supremo De Zacian Pero por algún motivo Ha aguantado ¿Vale? Ha aguantado Como un puto campeón Así que nada Tenéis abajito Wey En la description De todas Y cada una de mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Plataforma manada De streaming Alternative Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter Instagramo Y también El tiki-taka Es que lo tenemos Todos chavales Es que somos El canal más completo De la historia No realmente Es un truño Pero bueno Es lo que hay Así que nada Si os queréis pasar Por dichas redes sociales Abajito en la descripción Las tenéis Y me haréis un favor Y estoy completamente convencido Que el entretenimiento Lo tendréis también asegurado Dicho todo esto Gracias por estar Acompañándome Hasta el final Os mando Un pedazo de saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronafros Lopuni Venga aquí No te des la vuelta Lopuni Mira esas tres Oh no 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 Titi-titi Venga vamos para allá Muchísimas gracias Por estar acompañándome Hasta el final Y nos vemos Cuando queráis Hasta otra Coño Madre mía El Eternatus chiquito El Eternatus chiquito ¡ No nos vemos en el próximo video! Gracias.